¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en King of Fighters XV, vamos a probar este jueguito, que la verdad es que le tenía bastante ganas. Tenemos malas noticias, tampoco es una tragedia, pero yo he pensado usar el mando de Play 4, y lo que pasa es que no se puede usar con juegos de Play 5, solo se puede usar con juegos de Play 4. Por eso, todos los juegos de Play 4 que yo estaba jugando hasta ahora en Play 5, lo podía usar sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que para jugar un juego de Play 5, tienes que usar el mando de Play 5. Es una putada porque la cruzceta de Play 5, no es que no me guste, pero para juegos de lucha, por lo que estuve probando ayer o antes de ayer, este juego, pues la verdad es que no me convence del todo. No sé, me parece como que la de Play 4 es más fácil hacer los movimientos, es como más fluido pasar de un lado a otro, y en esta de Play 5 la noto como más tosca en ese sentido. Que ya digo, no es que la cruzceta sea mala, pero para este tipo de juegos no me convence del todo, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Entonces pensaba usar el mando de Play 4, pero no va a poder ser, así que mi pozo en un gozo, y es lo que hay. No lo tenemos que comer, ¿vale? Tenemos aquí este modo historia, que me parece que es el modo arcade, porque en ningún sitio sale arcade, así que en principio este modo debe ser, digo yo, el arcade, todavía no lo he probado. Pero lo que vamos a hacer aquí es echarnos unos versus, unos combates normales contra la CPU por aquí, contra la CPU porque online no tengo esto de torneo. Ah, vale, entiendo. Bueno, que eso, nos vamos a echar aquí unos combatitos contra la CPU probando los personajes nuevos, ¿vale? Y probablemente dentro de poco, no sé cuánto, sacaré un vídeo probando lo que es el modo historia. Que ya digo, imagino que será el modo arcade. A ver, estos son los tres de DLC, ¿vale? El equipo este de DLC, falta un equipo más, que supongo que estará por aquí también arriba, por esos huecos que se ven libres con lo que es el símbolo de King of Fighters. Aquí está Rugal, por cierto. Y nada, supongo que cuando lo desbloqueen, pues lo tendré ya, me los descargaré y ya estaría. Luego, los personajes nuevos están por aquí. Aquí está Isla, está Dolores, está el Shun-Ei este. Este tío ya digo que me parece que estaba en el 14, lo que pasa es que la verdad es que tampoco es que me guste especialmente, así que si estaba, pues la verdad es que no me acuerdo. ¿Qué más? No sé, bueno, por aquí hay bastante gente. Luego, de los clásicos, pues faltan unos cuantos. Por ejemplo, falta Kim, que digamos que de los que faltan es mi favorito probablemente. A bote pronto, porque no sé, ahora mismo tampoco tengo en la cabeza todos los que faltan. Falta Kim, falta el viejo Alex, ¿no? El del estilo del borracho. Falta Daimon, el gordaco. El gordaco, o sea, falta Daimon, que digamos que es el gordaco petado y luego falta el gordaco de la bola del preso. Falta el Freddy Krueger. No, se ve que falta bastante gente, pero bueno. También hay personajes nuevos y personajes de otros juegos que no estuvieron en el anteriores, es lo que hay. Pero la verdad es que bueno, tampoco está mal de cantidad, ¿no? A ver, ¿a quién os pillamos entonces? Yo creo que a Isla, ¿no? Isla, de primeras, así. Doctor Mario. Mira, estas parecen como de Splatoon. Esta sobre todo, mira. Isla Splatoon, venga, vamos a pillarnos Isla Splatoon. Dolores. Dolores es Bayonetta totalmente, además. Y... De hecho, vamos a pillarnos el de Bayonetta. Y Shun-Ei, venga. Estos tres, de todas, todas son nuevos. ¿Dante? Este también me recuerda a alguien, ahora no sé quién. Nada, vamos a pillarnos la normal. A Shun-Ei lo probé un poquito. Pero... Eh, no, Isla, no, coño. Equipo aleatorio. Vale, contra Leona. Y compañía. Va, me sirve. Este tío, el Ralph. En... Me parece que era en el 98. Tenía una skin en la que me... En serio, me recordaba a Bowser. O sea, lo veía de lejos y digo, ¿qué coño hace Bowser en el King of Fighters? Pero luego te acercabas y decías, no, coño, es... Es Ralph. Vale, a ver, el orden. Shun-Ei, Dolores, Isla. Por ejemplo. Vale, Leona. No me he fijado quién es la segunda, creo que es Ralph. Eh, vale. Este escenario mismo. Vale, eso por ahí. Mierda, he ido comiendo a yo solo. Tiene Shoryu. Opa, cuidado. Tiene Shoryu. Ahí está. Cuidado. Ah, mierda. A ver, espérate. Vamos a ir a la lista de comando en vez de aparecer aquí los mongolos de la historia. Aqua Spear. Se lanza de agua. El Shoryu, efectivamente. El Scarlet Phantom, creo que... Sí, el Scarlet Phantom es lo que hemos hecho. Que hace un placaje de fuego o algo así, ¿no? Blau Wing. ¿Por qué está Blau en alemán y Ala en inglés? Blau es azul en alemán. Eh... Traster Vision. Front. Eso es en el aire, ¿vale? Todos los Traster Vision esos son en el aire. Back. Land. Ok. Epa. Y el Back. Vale, el Back, como dice su nombre, te echa hacia atrás. Tranquila, Leona, coño. Que estoy aquí probando mi movimiento. ¿Cómo era el...? Vale, ese. El Aqua Spear, ¿no? El Shoryu, Tuki... Uh, eso está bastante molón. Supongo que si lo hubiésemos cogido con las manos... Que si hubiésemos cogido a Leona con las manos esas que salen por ahí, le habremos hecho más cupita incluso, ¿no? Vale. Ahora a ver si en el siguiente combate me dejan ver los ataques normales, digamos. Puño débil. Patada fuerte. Puño fuerte. Patada débil. Epa, tranquilo, brother. Este Grappler, cuidado, porque como te agarres, pues te puedes dejar en la mierda. ¿Qué prefieres? ¿Vergash o Bergotas? Pues eso, precisamente. Vale, esa es la diferencia entre el de él fuerte, Tuki, a ver si... No. Quiero probar a ver si las manos esas... Imagino que sí, coño, pero si tienen... Si tienen esa animación tan chungona, y así tan chingona, pues supongo que tendrá... Que tendrá daño, ¿no? Digo yo. Con este cuidado... También falta el del palo, tío. ¿Cómo se llamaba? El... Axel, puede ser... O ese era el del Gui. Ah, que se pueden llamar Axel los dos, que no es un nombre patentado, ni mucho menos. Ah, puta madre. No, la verdad es que me noto bastante oxidado. Pero bueno, la verdad es que tenía gana también... Estoy diciendo mucho la verdad. Tenía gana de echarle... Tampoco mucho tiempo, pero sí de volver a... Darle un poquito a los juegos de lucha y tal. Porque desde que salió Metroid Dread, la verdad es que... ¡Uh, guapo! ¡Eso! La verdad es que desde que salió Metroid Dread, no... Amigo, vale. Esto es lo que hace, según el golpe que le dé, o sea, según el botón, que hago así con el débil, lo tiro cerca y si hago así con el fuerte lo tiro lejos, entiendo. Ah, bueno, esto es bastante clásico. Lo que controla es la distancia con eso. ¡Sarcófago de arena! Somos gara del desierto, pero fusionadas con bayonetas y no sé quién más. Vale, lo que está no tiene Shoryu, parece. La diosa de victoria rica en el ganador. ¡Gracias! Me gusta bastante esta tía, pero en el... O sea, cuando la veis aquí en grande, no sé por qué lo señalo, cuando la veis, te ve la cara normal, ¿no? Pero luego la ves en donde está su nombre, ¿vale? Donde está Victoria, esas eran los tres personajes, parece que no tiene cejas, tío. Vale. Selección de orden. No, de orden no. ¿Qué coño? ¿Puedo darle para atrás? Putada. Quería dar... Ah, mira, menú principal me sirve. Estaba diciendo algo antes de lo del sarcófago de arena. Eh... Ah, sí, que tenía ganas de volver a echarle... Ya digo, no mucho tiempo, pero sí volver a echarle unas cuantas... De volver a ponerle atención, digamos, a los juegos de lucha. Sobre todo ahora que ha salido este, pues al King of Fighters 15 y por ahí el... Bueno, supongo que con Guilty Gear seguiré con el... Con el... Con el... Revelator 2 porque me gusta más que... Sobre todo estéticamente, me gusta más que el... Stride. Y al Stride de hecho no lo tengo. Pero bueno, que tampoco es que me parezca más el juego ni mucho menos. Simplemente lo probé un poquito y tal y con un amigo y... Y no sé, como que me gusta más el Revelator. Sobre todo, ya digo, lo que es la estética del juego y de dos de mis personajes favoritos. O sea, Inno y Milia me gustan más en el Revelator que en el Stride. Inno me gusta mucho más en el Revelator y Milia me gusta bastante más en el Revelator. Eh... ¿Qué más? Iba a hacer otra cosa aquí, no me acuerdo qué era. Iba a decir otra cosa también. No sé, muchas cosas que tenéis en cuenta que le vamos a hacer. Vamos a pillar a personajes que sí... Más o menos... Mira, ya que estamos, pillamos a Leona con el traje del DLC. A ver las skins. Ese está guay. Ah, mira, me voy a quedar con el blanco. Pillamos también a... Ya que estamos con el DLC, pillamos a Bennett. Mira, si te pillas a Dolores y te pillas a estos, tienes a Bayonetta y a Jan. Y de hecho, aquí tienes a Milia Rage. Venga, vamos a darle. Río, Robert... Voy a probar al Kyo aquí, a ver qué tal está. O al... La verdad es que al Terry en... en King of Fighters lo he tocado poquísimo, tío. En... en juegos de Fatal Fibre y tal sí que lo he usado, pero en King of Fighters la verdad es que... ni recuerdo cómo va la movida. Venga, voy a ponerme a Kyo. Nada, es normal. Ah, no, otra vez. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ha salido... da igual. Vale, Kyo, Leona, Bennett. Este tiene buena pinta. Aunque la verdad que... Teniendo en cuenta que a Bennett apenas sé muy bien cómo va, lo suyo sería ponerme la primera. Mira, ahí está la gente que decía. Tampoco cree que de Kyo tengo mucha idea, ¿eh? Me gusta, pero... Toru, si lo tenía. Espérate, voy a mirarlo, de hecho. Ah, vale, esta es la... la ulti, digamos. Tuki, tuki. Son todas iguales, ¿no? Atrás, adelante, y luego patada fuerte, puño fuerte. Posible manteniendo pulsado. Tuki, 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 vale. eso es, eso es, vale. Ah, mierda. Los me han tenido demasiado. No, putada Ah, bueno Bueno, la hemos dejado bastante Bastante tocadita, así que tampoco pasa nada Además Leona ya digo que más o menos Sé que sé cómo va Es posible que sea un desastre Porque depende del juego Leona se me da bien o mal, pero Eh, se está laggeando ahí, obvio No, creo que es impresión mía Creo que con esa vida Efectivamente nos ponemos a todos Uy, mierda, bueno, tampoco pasa nada Vale Uh, hermano Mierda No quería hacer eso En el aire tenía algo Quiero probar lo que era Pero es que no me acuerdo cuál era Y tampoco tengo ganas de pausarlo ahora Más que nada porque Leona sí que sé más o menos cómo va Entonces pausarlo Pues la verdad es que me parece un poco ránsito Ya la... Ahí, eso era, vale No, mola muchísimo la skin esta con Con ese color, eh Que no es que la nueva no esté bien Pero yo que sé Ya que es la clásica Y ya que venía con DLC Pues vamos a ponerla por aquí Lo que sí que la... La tira esa que tiene En el pantalón O sea, que va del... Del chaleco ese O la chaqueta esa al pantalón No la tenía, ¿no? Mierda Puto gato, tío ¿Cómo iba? Ya digo, me tengo que poner al día Era este Especialmente, vale Bueno, pues tenemos Tenemos a Bennett Para remontar eso Bueno, remontar también Vale Se ha curado enterito La puta madre A ver, podemos palmarle Un poquito esa movida Coño, tranquilo, bro No No quiero perder, tío Estaría bastante feo, ¿no? Espérate un momento Si es igual Para adelante o atrás A tiempo Con el ataque del rival What the fuck ¿Qué significa tiempo Con el ataque del rival? Uh, venga Venga, alfa, vale ¿Por qué así? Bueno, da igual ¿Por qué no te abres un poquito? Vale Vamos a cambiar otra vez El personaje Es la idea, ¿no? Ver un poquito Cómo están los personajes Por aquí Eh ¿A Whip me la he pillado? No, porque el primer combate fue Isla Dolores Shunhei El segundo ha sido Kyo Leona Bene Me voy a pillar Lo que serían Más o menos Mis main En general Es decir Whip Athena Espera, espera Vamos a ver la skin tuya Eh Gravity Rush Esta mola mucho la, ¿no? Este es totalmente Gravity Rush, tío Y Mai Yo que sé La blanca por poner Contra equipo aleatorio Vale Eh Orden Mira el que está Tuki, tuki, tuki Y Esto es lo mismo Pero de noche El jardín chino Ya lo hemos pillado Eh Vamos a la playita Hemos ido ya No me acuerdo No, porque el primero fue La plaza La plaza esa De Provence La segunda ha sido El El jardín chino Tranquilo, bro Espérate Que estoy Amigo Que Vale Eso iba así Duki ¿Cómo iba la movida esta? Creo que Ah, no Mierda En el aire En el aire también tenía Uno bastante chingón No, la verdad es que Bastante A ver, espérate Pa'lante Tuki Vale Bueno, ya más o menos me acuerdo Pero tampoco Tampoco esperé gran cosa Además, ya digo Con esta cruceta es que Es mortal, tío No, me va a ganar encima, tío Increíble No me lo creo No, es que no quiero usar El joystick, tío Porque Primero me lo cargo Y segundo No No es tan preciso Como las crucetas Hombre, lo suyo Algún día me pillaré Un joystick arcade De esto Y lo probaré Y tal Que nunca lo he tenido Amigo Ahora no me tira Los proyectiles No, ahora ya no eres tan vivo No me lo tira El cabrón Sí, sí, tú desciendes, bro Pero Te fuiste, amigo Es que totalmente cut, tío Del Gravity Rush Putado Mierda El Este tenía Cáncer con el Fénix Arro Mierda Pensaba que no era Tira otra vez De hecho, no sé De hecho, no sé si la bola Esa es un proyectil Así que tampoco Ah, qué mamón Mamón, a ver Mejor dicho Vale Vale, queda El Kukri Llevamos 25 minutos Así que yo creo que echamos Un combate más Y nos vamos Y ya en otro vídeo Como digo Probamos el modo Historia Que imagino que será Una especie de modo arcade Con Con cinemática Básicamente Bueno, lo que Ha sido el modo arcade Desde hace ya Un tiempo ¿No? Ven y zorro ¿Cómo eres? Ah, vale Claro, claro Nada, es que lo había hecho Con el cuadrado O sea, con el puño Pero está bien Porque le tiras El El Psycho Sword ese Y luego cuando estás en el aire Le tiras El Fénix Zorro Y le haces los dos Los puede cancelar Uno en el otro Bueno, uno en el otro No Bueno, sí Uno en el otro Y no el otro en el uno Chilo, bro Mierda No Estaba saltando Putada Ah, que no Es el hombre de la arena Tío El Haceme un castillito De arena a la cola Divino Cuidado, eh Un poco No mucho tampoco No No te vayas a flipar A ver Selección de miembros A quién puedo pillar ahora A ver Luan me gusta mucho Pero es que se me da muy mal, tío Y Vanessa Más o menos lo mismo No, me voy a pillar este equipo Yo que sé Eh, Jill Valentine No, es normal, dale Creo que me van a pegar tremenda paliza Pero bueno Así es la vida Uy, encima Y este también Siempre se me han dado bastante mal Estos Estos dos Chris no tanto Pero A ver Yo creo que la que mejor manejo de aquí es Blumeri Así que vamos a ir Vanessa Luan 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 Empezamos contra Sermi Igual no pasamos de ahí Ya, ya aviso Eh, podría darle aleatorio Pero si sale el training stage Oye Lo que estaría guapo es ver si se puede quitar del aleatorio algún que otro escenario Porque así quitamos este Que es muy feo, tío Praising Forest Uh Ni el automato Para mí ahora todos los parques de atracciones abandonados son ni el automato Cuidado con esta Vale Que era Es que de Vanessa de hecho ni me acuerdo muy bien como iba Ah, vale Eso era para echarse para atrás Tukin Y está como que se deslizaba mucho para un lado o para otro Era un mareo Pero Pero ya digo No sé cómo se usa muy bien Así que Porque de otros personajes Tú sabes No No es que los maneje como Dios Pero Más o menos la teoría me la sé Poder Poder Vale Eso es así Eso es ir para atrás Tukin Pero La pregunta es Es el No Espérate Me estoy confundiendo yo aquí Igual es otro personaje al que yo estoy pensando Creo que sí Putado Tampoco tenía sentido tirar eso ahora ¿Por qué coño lo he hecho? O sea Estaba a un toque Soy Nada Estoy imbécil y ya está No hay más misterio Este es Akihiko pero más chetado Akihiko de Persona 3 Quiero decir Después de tomarse todas las proteínas Que De las que hablaba En el juego Claro Ese está muy bien pero Tarda un huevo Y ese Ese comando ¿Qué coño es? ¿Ese de Expulsar muchas veces o qué? A ver ¿Listo de icono? Repetidamente Efectivamente Vale O sea Si hago así Tukin Vale Vale Ya me acuerdo ya Cuidado Dije que no íbamos a pasar De Shermy Casi pasamos de este men Sin Sin perder personaje ¿Eh? Hemos pasado de este men Sin perder personaje Cuidado aquí Igual no llegamos a usar a Blumery Hombre yo creo que sí Porque Luon Ya digo Se me da de pena Esta tía No creo que Se cargue a Chris Ni que lo deje muy tocado Yo creo que Efectivamente Hombre Vamos a intentar Por lo menos Que no se recupere al máximo El manito Nada Fuera No creo Bueno desde ahí Quizás sí No No sabría yo decir Putada Un momento Vale falsa la arma Me había olido a Gas Pero es de los petardos Que están tirando por ahí No sé si habéis escuchado alguno Básicamente porque Es la final de la Copa del Rey De hecho Tenía pensado en hacer un vídeo De algún juego de fútbol Haciendo el partido Betis-Valencia y tal Pero Dije No 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 Mejor no Que Que pase lo que pase Voy a pensar que lo he gastado O sea si yo gano el partido En el juego Voy a pensar que lo voy a gafar Para la vida real Y que va a pasar lo contrario Si pierdo el partido En el juego Voy a pensar que lo he gafado Para mal Y que va a pasar lo mismo En la realidad Así que paso Y Y nada Así que mejor así Hacemos un Un King of Fighters En vez de Un Betis-Valencia Y fuera Vale Esta tenía unas pataditas Bastante chingonas Cuidao Mierda Me agarró Esa no Comparte con Luong Tío Esto Esto es lo increíble No Es que lo que lo puedo creer Compañero Creo que es el primero Que gano con Luong Así que Siempre que me la he cogido He palmado Y he tenido que tirar De los otros dos De los otros dos Del equipo Pero Pero bueno Oye Siempre hay un primer paso Ya digo El personaje me gusta bastante Así que Así que igual me pongo A practicar un poco Con ella Y a ver si La cosa mejora Pues Leona Ya veis que mejora la cosa O sea Al principio yo En general Un personaje de carga Para mí era como No, no, no Quita fuera Y al final Pues la verdad es que Leona tampoco se me da mal Del todo Pero bueno Que tengo que Desoxidarme mucho Y seguir practicando Y la verdad es que Este juego me ha venido Bastante bien para eso Porque Ya digo Lleva bastante tiempo Sin tocar un juego de lucha Aparte del Naruto Pero bueno Es bastante distinto Y el de Dora Life También Entonces A ver que A ver si sigo Dándole un poco Que ya digo Hace Sobre todo el verano pasado Estuve bastante tiempo Ahí Dedicándole Y La verdad es que Mejoré bastante Se notaba Lo que pasa es que Claro ahora Después de Si desde que salió El Metroid Dread No he vuelto a tocar Un juego de estos Pues Desde octubre Llevo sin tocar Un juego de lucha Se nota un juego A lo mejor Alguno que otro Por ahí Ha tocado Pero Tampoco Que no le he dedicado Tiempo Como estaba haciendo En verano Por ejemplo Lo cual también Tiene sentido Porque en verano Uno tiene más tiempo Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí En el siguiente vídeo Bueno No sé si en el siguiente vídeo Pero en el siguiente vídeo De Kino Fighter XV Probaremos el modo historia A ver que tal está Mi apuesta es que va a ser Una especie de modo arcade Pero con más cinemática Pero no la tengo todas conmigo En fin Espero que os haya gustado Si es así Pues dejáis un like Os suscribís Lo compartís con vuestros compas Comentáis por abajo Lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau